¡Feliz luna nueva en Pisces! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Vamos con rituales? Bien, vamos a ir con rituales, porque tenemos a Júpiter y tenemos a Venus en Aries, que son energías de fuego y son energías de comienzo. Júpiter es el primer regente que tuvo Pisces, entonces vamos a aprovechar, vamos a aprovechar a hacer una lista de cosas que vamos a estar cerrando de este año pisciano, de este ciclo pisciano. Vas a hacer toda una lista de cosas que para Aries ya no querés, que querés soltar como este Neptuno en Pisces, vamos a estar soltando, entonces hacete una lista y te propongo que la quemes, que la quemes, porque Marte, que es el regente de Aries, también está ahí en Géminis, está súper comunicativo, entonces vamos a aprovechar las energías del éxito que nos trae Júpiter en Aries de fuego y vamos a quemar, vamos a quemar todo lo que ya no queremos, vamos a estar súper comunicados con nosotros mismos, con el amor que está Venus ahí también en Aries y vamos a soltar. Una vez que quemaste, vamos a aprovechar a Neptuno en Pisces y lo tirás en el agua, donde quieras, en el inodoro, si estás cerca del mar, si estás cerca de un río, lago, al agua a soltar todas las energías que ya no queremos.